Ya estamos en primavera y a partir de la nueva estación CECOBA TV renueva su espacio informativo. Os ofreceremos un resumen mensual de la actualidad de enfermería y sanidad de la Comunitat Valenciana. Un repaso por las noticias más destacadas que empezamos este mes de marzo. Bienvenidos. Más de mil días ha estado en los tribunales el segundo examen de la oposición de enfermería de 2007. Finalmente la prueba tenía lugar el 13 de marzo. Los dos mejores expedientes de acceso a la especialidad de enfermería son de Valencia. Hemos estado con Miriam y Nuria para que nos cuenten más sobre sus expectativas. Conocer qué hacer hasta que lleguen los equipos de emergencias es el objetivo de un curso de RCP básica que enfermeros de Alicante han ofrecido a miembros de entidades como las cofradías de Semana Santa. Han sido casi dos años esperando para poder realizar el segundo examen de una oposición que les abre las puertas a la estabilidad laboral. Más de 400 enfermeras se presentaron el domingo 13 de marzo al segundo ejercicio de la OP 2007. La oposición, hasta ahora, ha estado en manos de los tribunales. Acabada la prueba, las opositoras se mostraban satisfechas con el examen. Ha sido una prueba bien para poder aprobar y estando mínimamente preparados, obviamente. Llevamos mucho pasado, esperando mucho tiempo este momento y ya está. Lleva siendo hora, porque después de todo lo vivido era lo justo, vamos, muy bien, muy asequible. La verdad es que el examen ha sido muy asequible, o sea que muy contento. Ha sido un poco el premio a tantos años de que se ha dilatado la cosa, sí, muy bien. No sé, como la tranquilidad, se ha acabado, o sea, se ha acabado porque ya te puedes dedicar a tu vida, a tu familia, a las cosas, a los jóvenes. Un día después, la Mesa Sectorial de Sanidad aprobaba el texto para la convocatoria de más de 3.500 plazas para este año en instituciones sanitarias de la Generalitat. La oferta pública de empleo recoge también las plazas ofertadas para la convocatoria de 2014 y 2015. Para los profesionales de enfermería se destinarán 608 plazas, 158 de las cuales serán de promoción interna, 22 de matrona y 7 de enfermería del SAMU. De las 1.219 plazas que sumaban entre las dos, 14 y 15, la OPE de 2016 posiblemente termine resultando un número de plazas que doble las dos juntas. En este momento tenemos un índice de interinidad que sobrepasa el 30% y necesitamos cuanto antes una estabilidad en el empleo y una conciliación laboral fuerte. Por lo tanto, habría que animar a la Consellería a que en breve plazo pudiéramos llegar a más de 1.000 plazas. Hemos estado con Miriam Martínez y Nuria Mas. Son enfermeras de Valencia y las dos mejores puntuaciones obtenidas en la prueba de acceso a la especialidad en enfermería celebrada este año. Con ellas hemos hablado de cómo fue la prueba y hacia dónde quieren dirigir ahora su futuro. No me he presentado todos los años desde que acabé la carrera en el 2011, pero es la segunda vez que me presento estudiando. Esperaba quedarme en una buena posición, pero tampoco ni de lejos el número uno, vamos. En parte me sorprendió por preguntas que me hacían dudar mucho, pero en parte pienso que no se ha salido de lo normal, que suele ser un examen así. Me había llamado la atención la especialidad de obstetricia y demás, pero al cursar las prácticas hice prácticas en paritorio. Me gustó mucho el papel que tenía la matrona con la madre y con el niño y desde entonces siempre he buscado cursar esa especialidad. La matrona tiene mucha autonomía y eso me gusta y además es una especialidad muy versátil. También me gustaba comunitaria porque también tiene muchas posibilidades, también hay mucha investigación en enfermería en comunitaria, pero al final me he decantado por matrona. El 8 de marzo se celebra San Juan de Dios, Patrón de la Enfermería, una fecha que los colegios profesionales conmemoran con diversos actos. Actos de homenaje y reconocimiento a enfermeros y enfermeras que llevan toda una vida dedicada a la profesión. Profesionales veteranos con 25 y 50 años de experiencia respectivamente, también se rinde tributo a las enfermeras y enfermeros que se han jubilado. Es un día importante porque se hace reconocimiento a los profesionales de la enfermería por el trabajo, por el sacrificio, por la labor, por los insabores, por los buenos sabores. Me he sentido muy feliz en esta profesión, me ha dado muchas satisfacciones. Si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. En el año 70 no había enfermeras en los hospitales y nuestras promociones fueron las que llenaron los hospitales en aquella época. No nos daban ni vacaciones porque no había en verano para sustituir a la gente. Es una jornada festiva, pero a la vez tiene que ser también una jornada reivindicativa. No podemos dejar pasar la oportunidad para levantar la voz en torno a las necesidades que tenemos como enfermeros. El 8 de marzo también se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por este motivo se ha homenajeado a enfermeras y médicas pioneras en la sanidad valenciana. Con esta noticia inauguramos el bloque de breves. Las siete profesionales son María Teresa Amat, Victoria Castel, Ana Laguna, Carmen Leal, María Isabel Perona, Manuela Pérez y María Dolores Soler. Amat fue pionera ocupando puestos de dirección de enfermería. Laguna es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de Alicante y Soler es cofundadora de la Asociación Científica de Enfermería Oncológica Española. Ocho de cada diez enfermeras han sufrido a lo largo de su trayectoria profesional en algún momento de esta alguna agresión verbal o física. El 16 de marzo se celebra el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios y aunque la reforma del Código Penal ha sido un avance importante, enfermería reclama una normativa específica. El trabajo Procedimientos de Enfermería en la Cirugía de Próstata ha obtenido el primer premio a la Mejor Comunicación Oral en la decimocuarta jornada de la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana, celebrada en Benicásim en Castellón. El premio al Mejor Póster ha recaído en la aplicación del método REBA para la evaluación de los riesgos ergonómicos en el entorno quirúrgico o una visión comarcal. El 14 de marzo se celebra el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular. El CECOVA alerta que el 30% de la población padece dos o más factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, obesidad, tabaquismo, diabetes y sedentarismo. Enfermería recomienda prevenirlo con ejercicio físico y una dieta completa y equilibrada. El Ministerio de Sanidad ha confirmado 58 contagios por virus de Zika en España, todos importados. Según el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica aprobado, se recomienda que las mujeres embarazadas se sometan a un análisis de sangre y otro de orina si tienen alguna sintomatología a su regreso a España. El Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado una charla sobre el vector del mosquito tigre el próximo 18 de abril. La Magdalena en Castellón, las fallas en Valencia, la Semana Santa, tres fiestas que se han ido dando el relevo de forma contigua. Fiestas en las que son fundamentales la vigilancia y actuación de los profesionales sanitarios. Precisamente para que quienes participan directamente de la fiesta sepan cómo actuar ante cualquier emergencia que pueda surgir durante el transcurso de la misma, enfermeros de Alicante han realizado formación en RCP básica y hemos estado con ellos durante la formación a los miembros de la Hermandad de la Santa Cruz de Alicante. Los cuatro tronos de la Hermandad de la Santa Cruz descienden cada año por las calles estrechas e inclinadas de este barrio bajo la mirada atenta de miles de personas que abarrotan todo el recorrido. Fervor y esfuerzo que les obliga a estar preparados. Es la primera hermandad que recibe formación en RCP por parte del Colegio de Enfermería de Alicante. Saber reaccionar le puede salvar la vida a una persona en unos minutos mientras llega la ambulancia. En este curso aprenden a identificar una parada cardiorrespiratoria, a colocar al paciente y a iniciar el masaje de reanimación. No responde, entonces ¿qué vamos a hacer? Haremos la maniobra frente de bentón y si no respira llamaremos al 112. Formación básica que puede ayudar a los cofrades a actuar en momentos de gran tensión. Los datos nos dicen que cada 20 minutos en España hay una parada cardiorrespiratoria. De los objetivos principales que nos planteamos al crear la escuela de RCP fue llegar a este tipo de eventos para, primero, dar a conocer la reanimación cordial pulmonar y también dar a conocer que la enfermería es puntera. Atención sanitaria que en muchas ocasiones salva vidas. Los días ya son más largos y aunque el invierno no ha sido duro, el sol calienta ya con más intensidad. Sin duda, estamos en primavera. Pero ojo porque con la nueva estación llegan algunas alergias, aunque este año los expertos advierten que su intensidad será más moderada. Así lo indica la Sociedad Española de Alergología. Soy alérgica al polen y ahora que viene primavera pues lo paso un poco mal porque todo el día con el pañuelo en la mano. Suelo tener por estas fechas problemas respiratorios. Todo el año no tener cortinas, no tener alfombras, en verano cambiar los filtros del coche para que el polen no entre. Y en mi casa cerrar las ventanas e intentar tener todo limpio de polvo para que no me produza alergia. Cabe recordar que en el litoral mediterráneo el polen más frecuente es el de parietaria y gramíneas. La patología alérgica dificulta en muchos aspectos la vida diaria de los pacientes. Enfermería recuerda que la vacunación antialérgica es una herramienta terapéutica de primer orden. Mantener las ventanas cerradas a primera y última hora del día, evitar contacto con las plantas que producen la alergia o usar gafas de sol son algunos de los consejos que aportan los expertos. El último miércoles de marzo se celebra el Día Nacional del Transplante y el Hospital La Fe de Valencia acaba de conmemorar el 25 aniversario desde que se realizara el primer trasplante hepático. Un cometido que no sería posible sin la solidaridad de donantes y sus familias. Un documental muestra el trabajo del equipo de profesionales sanitarios en la ardua labor de conseguir donantes. Un documental muestra el trabajo del equipo de profesionales sanitarios en la ardua laboral. La ardua laboral era indiscutible y nosotros colaborábamos en la extracción del órgano y en la perfusión. Y las otras cinco se ocupaban del trabajo quirúrgico. Un día trabajando de enfermera en el Hospital de Alicante, buscaban a una persona que hablara inglés. Y alguien sabía que estaba yo allí, que hablaba inglés. Y vinieron a buscarme. Ver cómo eso da 55 años de vida en otras personas, eso es fantástico. Y ver luego a los receptores el cambio de vida que hacen. Porque hay gente que ha vivido toda su vida enganchada a una máquina de diálisis, por ejemplo. De eso a poder ser madre o a poder dedicarte a hacer un deporte que tú has querido hacer toda tu vida y no has podido. Pues eso, darles la vida. Hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de este último mes de marzo. A partir de ahora ya sabéis que el resumen con toda la información de Enfermería y Sanidad de la Comunidad Valenciana vuelve el último viernes de cada mes. Espero no os perdáis cada día las novedades de enfermería con los vídeos que vamos subiendo a nuestra página web cecoba.tv, al canal YouTube y también en las redes sociales. Adiós. Adiós. Adiós.